La situación de emergencia requería de una intervención rápida y por eso esta misma mañana queríamos plantear un plan de actuación que permitiese que la normalidad reinase en el plazo más breve posible de tiempo y que pudiésemos hacerlo además de forma ágil, eficaz y clara. Para lo cual hemos abierto un plan de actuaciones con una dotación económica de 3 millones de euros. Creo sinceramente que momentos excepcionales requieren soluciones excepcionales y si por algo tiene sentido una gestión eficiente y eficaz en una institución pública es por poder disponer de dinero para atender esas situaciones excepcionales y por eso creo que la Diputación en este momento debía de dar buena muestra de ello.